Buenas tardes, Nata. Buenas tardes también para toda la teleaudiencia de C9N. Bueno, tenemos que hablar de esta manifestación que ocurrió en el kilómetro 10 de Ciudad del Este sobre la ruta internacional. Esto ocurría el día de ayer en la noche, donde al principio era todo tranquilo, luego se dieron incidentes, disturbios con los agentes policiales que estaban justamente custodiando esta manifestación. Empezaron a tirar piedras, estaban, según los agentes intervinientes, entre aproximadamente 400 personas que se estaban manifestando. Una de ellas, o uno de estas personas, justamente, incluso llegó a incendiar una patrullera de la Policía Nacional. Vamos a escuchar al suboficial, al oficial, el inspector Nicodemo Méndez, que nos da más detalles al respecto. Nosotros en dicho horario estábamos con mi personal, el conductor, con varios personales, y la manifestación se estaba realizando pacíficamente en cierto horario. La gente, los manifestantes bloquearon la ruta, daban paso a los vehículos cada 10 minutos. Posterior a eso de las 20 horas ya empezaron a bloquear totalmente las calzadas y la ruta, ya no daban más paso a nadie. Las personas ya fueron violentas, ya tenían ya palo de por medio en sus manos, cascote. ¿Entre cuántos manifestantes estaban aproximadamente? Y aproximadamente 400 a 450 ya estaban, eso de las 21 horas ya. Además que pasaba la hora venían llegando más y más personas, entre adolescentes y jóvenes. Y había personas quienes querían pasar, que había personas embarazadas, mujeres embarazadas, niños que se sentían mal, que eran los transeúntes, eran terceras personas que querían pasar y no les dejaban pasar. Les rodeaban todo su vehículo, inclusive hubo daño del vehículo de tercera persona, que no tenían nada que ver, que solamente querían seguir su camino y ellos en todo momento bloquearon todo. ¿Y ustedes cuántos efectivos policiales más o menos estaban resguardando? Ahí estábamos 20 de hora en seguridad y la GEO y Grupo Montada estaban colocados en otro sector. Y en un momento dado, estas personas comenzaron a arrojar piedras, una de las piedras impacta por el rostro de un oficial de apellido Vareiro. En teoría de que le alzamos en la patrulla móvil, ya empiezan como 150 personas a dirigirse hacia nosotros con lluvia de piedra. No tuvimos otra opción de refugiarnos porque esta gente vinieron a matar, son delincuentes. Entonces, por delincuentes hay que llamarle a esta clase de personas como en la forma en cómo actuaron. Nosotros tratamos de darle la garantía en todo momento para que se manifiesten, pero así es imposible en la forma en cómo actuaron. Posterior, mi conductor justamente se encontraba en la fila de la otra patrullera y cuando arrancó ya, la gente ya la atacó. Tuvo suerte de salir del lugar o si no, iba a ser alcanzado por ellos. En un momento creo que hay un video donde se ve que esta persona lanzan combustible, creo, en la patrullera y queman a él. Una de las comisarías más importantes de Ciudad del Este. Y ahora nos quedamos con una patrullera por culpa de estos inadaptados, que solamente buscaron desde un principio problemas. Y siempre las víctimas, ellos son el personal policial. Ya, 62 personas aproximadamente fueron las detenidas que se encuentran en la dirección policial. Así me informaron 62 personas que están detenidas y vamos a tratar de identificar, de repente con el transcurso de los días, con cámaras de circuito cerrado, con gente del Ministerio Público, gente de criminalística, que sí o sí, uno de ellos tendría que ser uno de los actores de la quema de la patrullera. Bueno, de esas 450 personas aproximadamente que se estaban manifestando en el kilómetro 10, 62 fueron finalmente las personas que fueron detenidas por los efectivos policiales, posteriormente fueron derivados hasta la dirección policial a cargo también ya del Ministerio Público. Pero eso es lo que sucedió en el kilómetro 10, se estaba manifestando también. El agente interviniente mencionó de que por varias horas los conductores de los vehículos que se estaban desplazando justamente hasta Ciudad del Este tuvieron que esperar a causa de todo este incidente que ocurrió en el kilómetro 10 aquí en el este del país, Nata. Bueno, una pena que hayan quemado la patrullera, Rodrigo, porque esta misma persona o esta misma gente en algún momento va a necesitar de la presencia policial ante un hecho delictivo y no van a poder acudir rápidamente justamente porque se quedaron ya con una patrullera menos. Así que una pena. Ante cualquier novedad seguimos atentos por ahí, Rodrigo. Hasta cualquier momento, Nata. Hasta luego, Rodrigo Mancuello trabajando en vivo y en directo desde el este del país. Pero ¿qué te parece si ahora vamos a...